Amigos de arriba mi gente, miren yo sé que lo que hacemos la mayoría de personas, lo que más hacemos en estas vacaciones es comer, pero quiero decirles de que también hay opciones saludables para que podamos alimentarnos, no tanto comida grasa y por eso les cuento que me encuentro con nuestra especialista, la licenciada Melisa Oseguera, que nos va a traer una oferta, ¿verdad? Una opción para poder comer saludablemente en estas vacaciones, licenciada. Bienvenida, cuéntenos qué vamos a preparar. Anita, mucho gusto, pues ahora vamos a hacer un alimento súper rico que nos va a llenar con todos nuestros sentidos, como tiene que ser que nos guste tanto visualmente, también que sepa delicioso y que cumpla la función principal de los alimentos que es nutrir nuestra célula, porque ahorita que estamos de vacaciones necesitamos que cuando regresemos a trabajar sentirnos con energía, no sentirnos cansados y eso es lo que pasa a la mayoría, que al regresar de vacaciones nos sentimos como, como que algo ha sucedido, que nos sentimos cansados, débiles y es porque hemos roto nuestra rutina saludable, hemos dejado hacer ejercicio, comer bien, dormir suficiente, pues ahora le vamos a enseñar una receta, pero mire que le va a llenar todos sus sentidos. Bueno, vamos a cocina, a la cocina con la licenciada y veamos la receta. Vamos a recapitular los ingredientes para la receta, en la cual utilizaremos una pechuga pequeña de pollo, tortilla para tacos, queso mozzarella rallado, aguacate, pimiento rojo y amarillo, un chile verde, tomate, cebolla, limón, aceite de oliva extra virgen. Ahora sí, ya estamos en cocina, cuénteme, ¿cuál es la receta que vamos a preparar en esta ocasión? Anita, hoy vamos a hacer alambre de pollo gratinado. Qué delicioso, ¿qué vamos a utilizar para esa exquisita receta? Vamos a ocupar pimentos, pimentos rojitos, pimentos de color también, mire, amarillos, porque también encontramos naranja en el supermercado, tenemos pimentos verdes, pero en esta vez tenemos el chile normal que nosotros ocupamos, este, porque me le va a dar un saborcito bien potente a la receta que vamos a hacer. De ahí, pues mire, tenemos la cebolla, es muy buena, además de que nos va a ayudar, por ejemplo, si tenemos algún proceso que se nos quiera pegar una gripe, un catarro, porque usted se me salió de vacaciones en la noche, entonces la cebollita me le va a ayudar bastante porque la vamos a hacer de manera bien natural. Tenemos también muy importante la parte de los carbohidratos, porque eso es lo que nos da la energía, ¿verdad? Y los carbohidratos, pues en este caso tenemos tortillas de maíz, pero ¿qué le parece si en su casa en vez de tortillas de maíz para taco, las tortillitas, nuestras salvadoreñas, que son sabrosas, deliciosas? Deliciosos todos los ingredientes, ahora sí vamos a ver, a dar inicio con la preparación de este delicioso platillo. El primer paso para cocinar la receta es tomar los ingredientes y lavarlos muy bien, uno por uno, para quitar la suciedad. Luego se dejan un momento reposando. Se colocan en nuestra mesa para comenzar a picar en corte juliana los ingredientes. La cebolla se pica muy bien porque será parte de nuestro chimol. Luego de cortar todas las verduras, vamos al paso 2. Cortados los vegetales, licenciada, ¿qué sigue? Bueno, ahorita que ya tenemos el mise en place de los vegetales, vamos a hacer primero el chimol, para dejarlo reservando en el refrigerador y que eso sepa potente a la hora de comerlo. Y luego ya que tenemos el pollito previamente salcochado. Sí, ya con el pollito previamente salcochado, con ajito y quizás con unos granitos de sal, lo vamos a saltear con esas verduritas sabrosas, pero primero vamos a poner el pollito a saltear con el aceite de oliva. Luego vamos a agregarle esas verduritas y ya usted verá en qué momento, le voy a indicar yo, no dejar que pasen las verduras a sobrecocción para que no perdamos las vitaminas y minerales que estén al dentes. Bueno, vamos a ver la preparación. Como segundo paso, cortamos a la mitad del limón. Mientras el tomate y la cebolla, la pasamos a un bol para preparar el chimol. Le exprimimos el jugo de limón y colocamos un poquito de sal. Para continuar, con un poco de aceite de oliva extra virgen, comenzamos a saltear primero el pollo, que previamente ya lo habíamos salcochado y desmenuzado. Cuando el aceite ya está caliente en la sartén, colocamos el pollo y los vegetales, moviendo para que se caliente uniformemente los ingredientes. Tapamos y dejamos cocinar unos minutos. En lo que se cocina, preparamos nuestra bebida. Al agua fría, le colocamos dos bolsitas de té y lo dejamos reposar. Ahora, picamos la naranja y se las agregamos. También para endulzar, una cucharada de miel y lo regresamos a la nevera a reposar. Continuando con nuestro platillo, con el salteado vemos que los vegetales se encuentran en su punto y es momento de agregar otros condimentos y, por supuesto, el queso mozarella, el cual le dará el toque de gratinado. Vamos y dejamos cocinar por unos minutos más. Como toque final, servimos el aguacate en un bowl aparte y colocamos sal. Calentamos las tortillas y ahora sí, colocamos el plato principal sobre la mesa. Miren qué delicioso se ve todo. Ya tenemos aquí todo preparado, gracias a la licenciada Melissa que nos preparó toda esta comida saludable, una versión sana, rica y saludable de alambritos de pollo. Y si usted quiere acompañarlo, miren, ella nos preparó también esta infusión de fruta. ¿Con qué la preparó? La infusión de frutas la puede hacer con cualquier tipo de té de esos que vienen en bolsita. Usted la agrega a la agüita helada, la deja reposando 15 minutos y le puede picar. En este caso fueron naranjas, pero usted le puede poner fresas, incluso puede ser un té de menta, un té de jengibre, de esos que usted encuentra en el supermercado fácilmente. Y la fruta que le plazca, la parte, la pone en el botecito y le agrega un besito de miel, como yo. Y siempre menciono el besito de miel, más nada, y con eso está sabrosa la bebida. Bueno, vamos a probar toda esta deliciosa comida. Para disfrutar, colocamos un poco del gratinado en la tortilla. Luego, complementamos con un poco de chimol y el delicioso aguacate al gusto. Una vez servido, ya podemos disfrutar de nuestra receta saludable. Por supuesto que no podía faltar probar la infusión natural de frutas para refrescarnos. La comida, les tengo que decir que está súper rica, sana, saludable para nuestro cuerpo, en especial en estas vacaciones. Miren, la bebida también está refrescante. Se le siente el toque frutal y el toque al té y la miel. Le da un toque exquisito, ¿verdad? Coménteme un poquito acerca del proceso, así brevemente, lo que me estaba contando antes de la música, de la vela. Sí, Anita, esto es parte de Nutrición Conscientes, es alimentarse con todos nuestros sentidos. Porque cuando nosotros comemos no es de estar peleados con la comida y no es pensar que si estamos comiendo, entonces vamos a subir de peso, sino que es sanar nuestra relación de nuestros sentimientos con los alimentos. Y saber que dependiendo de lo que usted va a comer, así también va a tener una respuesta a su cuerpo de sentirse bien o mal. En este caso, la receta que hemos hecho este día, yo le aseguro que usted más tarde se va a sentir bien. No va a tener ese bajón repentino, va a andar fuerte, cómoda, porque va a tener una buena digestión. Yo los invito a que estas vacaciones también usted se anime a comer saludable y coma delicioso. Siga con más de Arriba Mi Gente.